¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Muy bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este espacio de vida mística dentro del marco de Somos Cristianos. Y es un gusto pues recibirles de nuevo después de pues un mes y medio más o menos de no vernos en esta primera tanda de conversaciones, de encuentros alrededor de la vida mística. Y hemos empezado, como ustedes saben, pues estudiando a Raymond Panikkar o muy particularmente pues la visión que tiene Raymond Panikkar sobre la mística. Elegimos a este autor para poder abrirnos a un horizonte amplio de lo que es el fenómeno místico o la mística como parte del fenómeno humano. Y en ese sentido pues él nos va a dar pie para que ya en próximos años pues podamos ir conociendo quizás ya otro tipo de experiencias más puntuales, irnos enriqueciendo. Esta es la tercera sesión de... que le hemos dedicado a Panikkar. La cuarta si tomamos en cuenta el... la primera que fue pues este básicamente el... la conferencia que dio inicio al espacio. Y entonces pues bueno, sin quitar más tiempo voy a comenzar a compartir pantalla y como en las otras ocasiones pues me tocará a mí dar una primera presentación del texto que leímos para la sesión de hoy. Posteriormente pues les escucho o nos escuchamos entre todas y todos si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión que surja. Ahí está. Pues bien, comienzo con lo siguiente, ¿no? Tenemos esta es nuestra tercera sesión. Por aquí pues puse una imagen poco conocida o bueno, para quien se haya adentrado a la hora de Panikkar es más o menos conocida, pero puse una imagen un poco pixeleada por supuesto porque es bajada de internet, pero que pone a un Panikkar joven en la India montando una motocicleta y la señora que está atrás es su madre, ¿no? Es su mamá. Y entonces pues bueno, quise poner esa foto porque casi siempre representamos a Panikkar ya de mayor, ¿no? Sus últimos años que pasó en Tabertet en Cataluña, pero pues este es un joven Panikkar todavía con una ropa pues de sacerdote católico cuando todavía era del Opus Dei. Entonces pues se me hizo interesante, ¿no? Como poner esta foto. Lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy está inscrito dentro de la página de la 131 a la 204 en el libro individual. El libro es de la mística, uno de sus libros más importantes y también uno de sus últimos. O en la colección de las obras completas, por lo menos en la versión en castellano editada por Herder, está de la página 293 a la 360, ¿no? Entonces lo que voy a comentar a continuación está dentro de este marco. Como siempre y sobre todo en esta sesión, siempre me centro en lo que considero quizás lo más relevante. Por supuesto que esto siempre pasa por un horizonte muy subjetivo, ¿no? A lo mejor otras de ustedes pudieron haber encontrado como algo muy interesante otros, digamos, fragmentos del texto, otras ideas. Pero a mí en lo personal, pues bueno, siempre caemos como en esta subjetividad de quien presenta. Pero en este caso particular, de manera explícita, yo me voy a concentrar en dos aspectos, en dos temas fundamentales, porque considero que si bien todo es importante, todo lo que hemos puesto, también es verdad que en estas páginas del libro, estas dos cosas sobresalen y sobresalen mucho y hay que subrayarlas porque se me hace fundamental en el pensamiento de Panikkar y también fundamental para entender la mística, ¿no? Por lo menos desde esta perspectiva. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar son los elementos constitutivos o las dimensiones constitutivas de la experiencia mística y cómo éstas sustentan un pluralismo radical, ¿no? Es decir, vamos a ver por qué desde la percepción que tiene Raymond Panikkar de la mística, esta no sería algo así como lo que en otras ocasiones se habla, ¿no? Más comúnmente, la mística como es el lugar común en donde todo el mundo experimenta lo mismo, donde todo el mundo cree lo mismo, ¿no? Y entonces como si la experiencia mística nos homogeneizara a todas y a todos. Y aquí en cambio, desde la perspectiva de Panikkar, justo más bien quiere hacer el énfasis en la diversidad, ¿no? En la diversidad que esta misma experiencia sustenta y procura. Por otro lado, el otro tema fundamental es, en esa misma medida, podríamos decir, es una crítica a cierto trascendentalismo espiritualista de la mística, ¿no? Ciertas interpretaciones donde la mística se reduce a un trascendentalismo espiritualista y también una crítica a la mística como una especialización más, ¿no? O sea, como un campo en donde te puedes sumergir y entonces te puedes convertir en una especialista en mística, ¿no? Como si la mística fuera una especialidad para donde estarían cierto tipo de personas, así como hay otras que están especializadas en otras áreas de la vida. Y esto es lo que critica Panikkar. Para Panikkar la mística no es ninguna especialidad. Vamos a comenzar entonces con lo primero y repito, para mí esto es de lo más fundamental de Panikkar, de lo que trata de explicar mejor. Puede también ser complicado, pero vamos a tratar de explicarlo de la manera más clara posible y podemos tratar de complementarlo ya en la conversación. Panikkar nos dice que la experiencia con mayúscula, que sería esta que encontramos aquí al principio de esta ecuación, la experiencia con mayúscula es igual a el mira, es decir, a experiencia, lenguaje, experiencia con minúscula, lenguaje, memoria, interpretación, recepción y actualización, ¿no? Entonces eso que llamamos experiencia, eso que podemos captar como experiencia con mayúscula, la experiencia mística, cuando hablamos tanto de una experiencia mística estilo la transverberación de Santa Teresa de Jesús o la experiencia mística cotidiana, ¿no? Que podemos ir viviendo como vida mística en el día a día cada una y cada uno de nosotros, está siempre conformado, según Panikkar, por estos elementos que ahorita los vamos a ver y los vamos a estudiar uno por uno. Justamente lo que habría que comenzar diciendo es que, y estos son citas textuales del texto, no existe experiencia en mayúscula sin sus correspondientes factores, aunque nuestra mente pueda y deba pensar que hay formalmente una experiencia minúscula que está en la base. O sea, es decir, esta distinción entre la experiencia con mayúscula y la experiencia con minúscula es una distinción que hace nuestra mente a veces necesaria para poderla comprender, como lo vamos a ver, pero que es indisociable. Digamos que en la vida real no las podemos distinguir, simplemente las distinguimos de una manera teórica mental para poder comprender un poco mejor que es esta experiencia, pero que en el fondo no se puede distinguir la experiencia de sus factores. En el fondo aquí lo que es una crítica a eso, a una suerte de entendimiento de que la experiencia mística es una experiencia pura, desencarnada, que se desentiende de todo y llega a una suerte como de séptimo cielo, en donde ya no hay nada de estos factores, en donde ya no hay lenguaje, ya no hay interpretación, ya no hay nada de eso. Y para Panicard dice, pues no, no es así, ¿no? La experiencia es el conjunto de todos sus factores. La segunda cita dice, los diversos factores de la experiencia son inseparables de la experiencia y muchos de ellos en cierta manera simultáneos, ¿no? Entonces no es solamente que sean inseparables, sino que acontecen junto con la experiencia. Entonces no es que yo experimente algo y después lo interpreto, o experimento algo y después hablo de eso y utilizo el lenguaje, o experimento algo y después hago memoria, sino que la memoria, la interpretación, el lenguaje, etcétera, etcétera, son simultáneos a la propia experiencia, ¿no? Son constitutivos a la misma experiencia, no son un momento posterior, no son algo de segundo grado, son parte de la propia experiencia, son lo que conforman la experiencia mística. Vamos a ir poquito a poquito. Quizás lo más difícil de distinguir es la E mayúscula de la E minúscula. La E mayúscula sería la experiencia de la cual podemos dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la transverberación de Santa Teresa o una experiencia que ustedes tengan en su vida, pues que consideren una experiencia mística ya en la... y que no tiene que ser una experiencia puntual en el tiempo. Hay experiencias que duran muchos periodos, un amplio periodo de nuestra vida y hay experiencias puntuales. Así que en la noche me pasó esto. Pero hay experiencias como durante toda esta etapa de mi vida viví un proceso de noche oscura, un proceso de desolación o viví muy cerca de Dios, etcétera, etcétera. Entonces no hay que entender experiencia simplemente como lo entendemos de la manera coloquial, como algo puntual en el tiempo que dices, te voy a contar una experiencia que me pasó ayer. O sea, no es solo eso, es también todo un proceso. Entonces la experiencia con mayúscula sería ya, digamos, lo que realmente vivimos. Y en cambio la experiencia con minúscula sería el núcleo de la experiencia. Sería justamente el... Si es que no encuentro otra palabra mejor que núcleo, como lo dice el propio Panikkar, el epicentro, el contenido de la experiencia. Sin embargo, ese contenido de la experiencia nunca se puede conocer sin la E mayúscula. O sea, lo que conocemos es la E mayúscula, aunque lo que experimentemos sea la E minúscula, pero no solo la E minúscula, sino que la E minúscula junto con todo lo demás. Sin embargo, ciertamente es el factor más importante. Por eso no puede haber, aquí dice, ¿no? Estamos hablando como en una ecuación. La E minúscula no podría tener un valor de cero, porque el resto de los factores se eliminarían. Sino que tendría que tener un factor de uno. O sea, tampoco tendría que haber... Tampoco podría tener un valor de dos, tres, o el número que ustedes quieran, fuera de uno. Porque entonces determinaría demasiado la experiencia. Sino que tendría el valor de uno, ¿no? La unidad, que es muy representativo, también muy elocuente. Cuando tú multiplicas cualquier número por uno, ¿no? Cuatro por uno, uno. Diez por uno, diez. Perdón. Cuatro por uno, cuatro. Diez por uno, cuatro. Siempre está presente el mismo, ¿no? Doscientos por uno, doscientos, ¿no? Siempre da esa... Pero aunque aparentemente quede igual, tampoco queda igual, ¿no? Porque ya hay un proceso en el caso de la multiplicación. Ya hay algo, ya algo sucedió. Sin embargo, hay una unidad. Hay una permanencia. Por eso, aquí nos reproduce de nuevo Panicar una nueva versión de su ecuación en donde la experiencia con mayúscula sería igual a la experiencia con minúscula, digamos, multiplicada por la combinación de todos estos factores, ¿no? Porque es esta la que va a determinar a todos los demás, ¿no? Quien sepa un poco de ecuaciones y de matemáticas sabe que esta, digamos, cambiaría el resultado si le quitamos los paréntesis, ¿no? Que era la primera, ¿cómo se llama? La primera ecuación que presentamos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, si le quitamos los paréntesis, podría cambiar un poco la cosa, pero ya, digamos, esta es la nueva versión que nos plantea Panicar, que es, digamos, que no podemos aislar la E, pero tampoco existe una E en sí misma, en donde la E mayúscula sería un fenómeno o un tipo, ¿no? Lo que aquí está criticando Panicar es esta idea, ¿no? Que voy a citar, ¿no? En la página 300 dice, no tiene pues sentido alguno la discusión sobre si la experiencia mística es la misma o es distinta en los diversos misticismos. O sea, lo que quiere decir Panicar es que no es que la experiencia E con minúscula sea como la experiencia mística de la cual existe una diversidad de experiencias con mayúscula. Entonces, hablaríamos de lo que es típicamente la experiencia cristiana y la experiencia budista y la experiencia musulmana, pero todas beben de la misma experiencia. No. O sea, Panicar no parte de eso. Para Panicar, la experiencia con minúscula no es como el númeno, o sea, no es la cosa en sí. O sea, ahí lo que está criticando, yo sé que ahí son temas más filosóficos, pero incluso sí llega a afirmar Panicar ahí que no es un neocantismo, ¿no? O sea, no es... Para Kant existe esta diferencia entre la cosa en sí y el fenómeno. Entonces, según Kant, nosotros solo percibimos el fenómeno de la cosa, pero nunca percibimos la cosa en sí. Y los estudios de mística siempre como que han recuperado o han solido partir de esta explicación, asumiendo que entonces existe algo así como la cosa en sí, es decir, la experiencia mística en sí misma, trascendente a histórica, trascendental, totalmente absoluta y que no tiene nada que ver con... O sea, que no se deja perturbar por lo mundano, por la existencia del mundo. Y que esa experiencia con... Esa experiencia mística, esa cosa en sí misma trascendente, se manifestaría de maneras distintas en cada una de las distintas concreciones históricas de la historia, ¿no? Panicar no está de acuerdo con eso. Él no considera que se puede hacer ese ejercicio. Tenemos que superar esa división entre la cosa en sí y el fenómeno y asumir que todo está interrelacionado y que la distinción es meramente mental para tratar de comprender, para tampoco caer en un exclusivismo en donde mi experiencia con mayúscula la convierta en algo absoluto. Entonces, mi religión católica, mi tradición budista, mi experiencia chamánica es la auténtica experiencia y todas las demás están mal, ¿no? Nos ayuda esta distinción para decir que mi E mayúscula no es la totalidad de todas las experiencias, sino el conglomerado de toda una serie de factores que somos los que estamos ahorita estudiando, ¿no? Los que estamos ahorita entendiendo. Entonces, les digo, esta es quizás la distinción o la parte de la ecuación más difícil de entender. Porque, repito, no es que la E minúscula sea la experiencia pura de la mística y la E mayúscula la concreción histórica, sino que la experiencia con minúscula siempre se da dentro de la E mayúscula. No se pueden separar. Y esa experiencia E con minúscula nunca tiene un valor concreto, sea cristianismo, budismo, fe bajai, ateísmo, nunca. Siempre es el valor de la unidad, ¿no? Siempre es como esta experiencia de la mera presencia, pero que esa mera presencia va a estar atravesada por los otros factores. Estos otros factores, ¿no? O mejor dicho, o sea, esto implicaría, ¿no? Que entonces no es indiferente seguir una religión u otra. Porque esto es justo lo que se concluiría de esta noción más clásica de la mística, en donde si la experiencia mística es una y la misma en todas las tradiciones y en todas las culturas, en todas las personas, simplemente se distingue porque, digamos, por accidentes históricos. Entonces, en el fondo, daría lo mismo si yo soy budista o soy musulmán o si soy ateo porque en el fondo lo que voy a experimentar es lo mismo, una experiencia pura, ¿no? Desligada de todos los avatares históricos. Y Pánica dice, no, no da lo mismo, no es indiferente seguir una, o sea, vivir tu experiencia dentro de una tradición o en otra. Porque recordemos que una de las grandes distinciones que nos ofrece Pánica es la diferencia entre intermediario y mediador. Si la experiencia fuera a través de intermediarios, entonces sí sería irrelevante qué religión seguimos. Porque si vivimos las tradiciones como meros intermediarios, entonces es como cuando, pues no sé, yo veo con cuál médico ir, a ver cuál tiene mejores referencias, a ver cuál tiene mejores resultados, ¿no? O a ver, yo decido qué automóvil comprar y entonces me pongo a ver, pues, las categorías de los automóviles, cuál tiene una mejor semblanza en el mercado, cuál se vende más, cuál tiene quizás mejores ofertas, ¿no? O incluso cuáles refacciones son más fáciles de conseguir, ¿no? Eso sería seguir una religión como un mero intermediario. En cambio, la noción de mediador, cuando una religión es nuestra mediadora, es imposible separar la experiencia de la mediación, ¿no? Esto es muy importante. En una ocasión yo daba clases de filosofía y tenía un estudiante que él era budista, él es budista, ¿no? Un chico brillante, un compañero brillante que en la clase tocó estudiar la teología de la liberación. Entonces, yo explicaba lo que era la teología de la liberación y él preguntaba, ¿es que yo estoy de acuerdo con todos los presupuestos menos en la necesidad de creer en Cristo para vivir la opción por los pobres? Y entonces, yo le decía, es que justamente ese es el asunto, ¿no? Porque tú ves a Cristo como un intermediario del cual te puedes desligar, ¿no? Para alguien que vive la teología de la liberación en América Latina, por ejemplo, Cristo es un mediador, ¿no? Es decir, que la experiencia fundante de esta persona que la llevó a militar en la teología de la liberación no puede separarse de su vivencia con Cristo, ¿no? Y cualquier otra cosa, ¿no? Una persona que encuentra respuestas en la tradición budista es inseparable esa respuesta que encuentra de la tradición budista, ¿no? Entonces, es importante esto porque si entendemos la religión como una mera intermediaria, entonces, pues, sucede lo que sucede ahora, ¿no? Que es un mercado de espiritualidades y, pues, la que te ofrezca lo mejor, ahí vas y lo compras. Pero si las vemos como mediadoras, entonces, la experiencia no puede separarse del marco de la experiencia, ¿no? De la tradición que te acogió, de la tradición que te dio el lenguaje, etcétera, ¿no? Y esto es justo lo que vamos a estar viendo. También, ahí, en esta misma parte que es la que Panikkar dedica más tiempo, es decir que, bueno, hay experiencias que te llevan por el camino del ser y hay otras que te llevan por el camino de la nada y nos dice Panikkar que estas dos filosofías se podrían complementar, ¿no? O que en una relación que no sea dialéctica sino adual, ¿no? El famoso Advaitia que ya lo hemos visto en otras sesiones, ¿no? Que no es ni una ni una otra sino que son las dos, ¿no? Eso es otra cuestión que dice, pero me interesa llegar a las otras, a los otros factores de la experiencia. Los otros ya son un poquito más sencillos de comprender. El lenguaje, ¿no? El lenguaje, aquí cito, configura nuestra misma experiencia. Repito, el lenguaje no es algo que sea aparte de la experiencia como muchas posturas consideran que la experiencia mística nos saca del reino del lenguaje hacia un espacio como puro, ¿no? En donde no habría lenguaje y nos dice Panikkar no es así, ¿no? La misma, el mismo lenguaje configura la experiencia, o sea, el lenguaje es una condición de posibilidad de la experiencia, no te puedes salir del lenguaje, ¿no? Por eso él nos quiere como llevar más allá. Ahí está discutiendo con Parménides quien tiene como esta... Parménides identifica el ser con el conocer, el ser y el pensamiento. Y aquí Panikkar suma el hablar, ¿no? O sea, el ser, el pensar y el hablar son propios del modo en el que el ser humano está en el mundo. Y esta es la paradoja del lenguaje místico. Porque todos los místicos y místicas siempre se hacen bolas con el lenguaje, nunca se ahorran el lenguaje. O sea, no es que salgan del lenguaje y entonces ya superaron todas las limitaciones del lenguaje y por eso dicen que no se puede hablar de la mística porque es inexpresable, porque el lenguaje es un grado inferior. Ninguno dice eso. Más bien lo que hay es un esfuerzo por expresar su experiencia sabiendo que el lenguaje no lo agota porque es lo que estamos viendo porque el lenguaje es solo un factor, hay otros factores. Entonces, el lenguaje claramente nunca va a poder expresar la totalidad de la experiencia. Es decir, el lenguaje nunca o la experiencia nunca se reduce al lenguaje pero la experiencia nunca es sin el lenguaje. ¿No? Y el lenguaje típicamente místico es el lenguaje simbólico que es un lenguaje muy distinto al conceptual. Algo que a mí me gusta para distinguir esto es la diferencia entre signo y símbolo. Esto ya si nos metemos entre los lingüistas y los filólogos y demás, hay autores que los entienden al revés. Pero llamemos signo a aquello que es totalmente consensuado y es convencional en el sentido de que viene de una convención entre las personas. por ejemplo, el rojo del semáforo significa que te detengas. Eso es una convención, eso no, el color rojo no te dice en sí mismo detente, eso es un invento social, ¿no? perfectamente a alguien se le pudo haber ocurrido pon el morado y entonces si en ese momento o incluso hoy llega, no sé, un nuevo tirano y en cualquier país dice porque yo lo quiero, ¿no? Porque el estado soy yo, ¿no? Como decían en Francia en aquellos tiempos, porque el estado soy yo, entonces todos los semáforos los vamos a poner, el rojo lo vamos a quitar y vamos a poner el morado y cada vez que sea el morado significa detente, ¿no? Y así va a tener que ser. Eso es el signo, ¿no? Cosas que son convencionales que nosotros inventamos y que nos ponemos de acuerdo ya sea de manera explícita o implícita, a muchos, a nadie de nosotros quizás nos tocó estar en el momento en que se decidió que el rojo significara alto, pero ahí quedó, ¿no? Y ya lo heredamos. En cambio, el símbolo, el símbolo es elocuente. Hay algo en la propia cosa, hay algo en el propio símbolo que nos dice algo. Por eso el símbolo es un mediador, no es un intermediario. Repito, porque el intermediario lo puedo intercalar como el ejemplo. Yo puedo poner el color morado o el verde o el que ustedes quieran para significar el alto, pero lo puedo cambiar el día de mañana. En cambio, un símbolo, no me puedo separar de mi, en mi experiencia no me puedo separar del símbolo porque el símbolo ya forma parte de mi experiencia, ¿no? Es como quien ha vivido una experiencia muy fundamental en su vida en esa playa en particular o en esa casa en particular. No le puedes decir, ah, pues, se puede vivir en cualquier playa, ah, pues, se puede vivir en cualquier casa. No, no, no. En esta playa conocí a quien se convirtió en mi pareja, ¿no? En esta playa viví durante 50 años de mi vida. No la puedes intercambiar, ¿no? Tiene un símbolo, es algo simbólico para mí. Un ejemplo de símbolo es, por ejemplo, los búhos o las lechuzas que en la antigua Grecia significaban sabiduría y en los pueblos mesoamericanos significaban la muerte o eran un símbolo de muerte del inframundo, ¿no? Que el inframundo en los pueblos mesoamericanos no es algo negativo, o sea, no, es algo donde están los ancestros, ¿no? Y claro, es que los búhos y las lechuzas tienen algo en sí mismos que nos hablan de eso. Los grandes ojos nos hablan de la sabiduría y el hecho de que son animales nocturnos, pues nos hablan de la noche, del inframundo, de la muerte, ¿no? Entonces, digamos, hay algo propio en estos símbolos que nos hablan de su significado. No son meros inventos. Hay una mediación, hay una relación entre el símbolo y mi experiencia. Y ese es el lenguaje simbólico. Ese es el lenguaje de la mística. Por eso no podemos simplemente descartarlo. No podemos quitarlo de la experiencia, sino que forma parte de la experiencia. La memoria, ¿no? Que es otro de los factores. Tiene cuatro funciones, por decirlo así, que nos dice pánicar. Primero, la memoria nos permite hablar de la experiencia. Si no recordáramos la experiencia, pues no podríamos hablar de ella, pero tampoco podríamos haberla vivido. O sea, se hubiera desvanecido. No tendría significado en nuestras vidas porque no podemos traerla al presente. Toda experiencia que no podemos traer al presente es como si no existiera, ¿no? Segunda, deforma o transforma la experiencia. O sea, la memoria le da forma a la experiencia. No solamente la retiene como fotografía, sino que, como lo vamos a ver en otro factor, siempre pasa por la interpretación. La memoria siempre tiene interpretación. Por eso, quien dice que no se puede cambiar el pasado, pues no es tan verdadero, ¿no? Porque justamente cuántas y cuántos de nosotros no hemos experimentado que en realidad aquello que me dolía de mi pasado pues era mi interpretación de lo que pasó, ¿no? O aquello que me significa y de lo cual presumo, pues en realidad es mi interpretación de lo que pasó, ¿no? Entonces, la memoria siempre va a dar forma a la experiencia. Hacer revivirla, ¿no? Tercer punto, hacer revivirla, que es lo que ya decíamos. Sin eso, la experiencia no sería experiencia y no tendría ningún significado en nuestra vida. Si yo no pudiera traer al presente lo que viví en aquella playa o en aquella casa por volver a los ejemplos, si no podría traer a mi memoria, pues es como si no fuera, no ha sido, no es operante en mi vida. No tiene presencia. Se desvanecería. Y cuatro, temporaliza la experiencia, lo cual es fundamental. En Panicard, esto va a ser muy importante porque a diferencia, repito, de otras posiciones en donde la experiencia mística es atemporal, ahistórica, no tiene nada que ver con el tiempo, para Panicard, la experiencia siempre es temporal. También es eterna. Es lo que le llama la tempi-eternidad, ¿no? En donde tiempo y eternidad son dos caras de la misma moneda. Es temporal y es eterna simultáneamente porque la eternidad no es lo opuesto al tiempo. la eternidad no es un tiempo eterno. La eternidad es lo otro del tiempo y por lo tanto es lo complementario del tiempo, ¿no? Entonces, repito, la memoria es fundamental en la experiencia y no la podemos quitar tampoco. Es lo que hace que la experiencia sea lo que es. y está muy interconectada con la interpretación, ¿no? Nunca hay experiencia sin interpretación de la experiencia. Yo siempre la voy a interpretar. Para bien o para mal, o sea, pero siempre va a haber una interpretación. y la interpretación en la interpretación ya están incluidas la memoria y el lenguaje, ¿no? Las otras dos factores anteriores. Y tampoco hay interpretación sin experiencia. O si la hay, podemos podemos perdernos la segunda, ¿no? O sea, es decir, si sobreinterpreto, ¿no? Puede ser que diluya la experiencia, ¿no? También hay que saber cuándo y cómo hacer esas interpretaciones porque hay de interpretaciones a interpretaciones. Si me quedo con la pura interpretación, entonces disuelvo la experiencia o a lo mejor puedo, ¿no? Como hacemos ¿no? Voy a interpretar de nuevo la transverberación de Teresa de Jesús. Entonces, en lugar de tratar de conectarme a nivel simbólico, me pongo a hacer una tesis doctoral sobre los significados y no sé qué, lo cual es buenísimo, pero ya se me diluyó la experiencia, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa, buenísima, muy útil, pero no necesariamente me va a llevar a la experiencia. la recepción, ¿no? ¿Qué entiende Panikar por recepción? Cito, entendemos por recepción la matriz cultural en la que realizamos las operaciones anteriores. Todo lo anterior, la en minúscula, el lenguaje, la memoria, la interpretación, acontecen dentro de un marco cultural. Aquí les puse un dibujo de un clásico puesto de, como de recuerdos de artesanía mexicana, ¿no? O sea, todo, todo acontece dentro como de uno de estos puestos, ¿no? Dentro de toda una serie de significados donde están, donde hay lenguajes concretos, donde hay historias, donde hay personas de carne y hueso, donde hay tradiciones. Nunca acontece la experiencia de manera desencarnada, por lo menos mientras sigamos siendo humanos y dejo entre paréntesis cualquier cosa que seamos después y es que somos algo, pero por lo menos en que sigamos siendo seres humanos, ser humano siempre es carne, encarnación, habrá una matriz cultural, ¿no? Dentro de la cual voy a vivir la mística. No la voy a vivir fuera, no la voy a vivir de manera acultural. La mística no es para superar la cultura, la mística se da en la cultura, ¿no? Es una condición de posibilidad, es la que catapulta la experiencia mística. Y esto lo vemos en cuanto a la experiencia mística, también es una experiencia compartida, que se dialoga, que se comparte, que se aprende, no en el sentido de aprender como aprendemos algo en la escuela, sino que se aprende quizás con H, ¿no? y que también se capta, se huele de otras personas que viven eso, ¿no? Muchos decían, o sea, bueno, se decía que en el monacato medieval te hacías monje por osmosis, no que te dieran clases y tuvieras que pasar por un título universitario para llegar a ser monje, sino que te entrabas a ser monje y te ponían un maestro y por osmosis, ¿no? Por convivir con este maestro que ya encarnaba las enseñanzas, ya sea budismo o con las distintas tradiciones monacales, también en el cristianismo, se te iba pegando, ¿no? Se te ibas impregnando de esa vida mística, ¿no? Y eso es parte de la matriz cultural, ¿no? Nunca hay sin eso. Por supuesto que el otro, tampoco hay que decir que entonces la mística se reduce a eso, ¿no? Como si fuera un, que es lo que se conoce como el constructivismo. O sea, Panicard siempre quiere evitar los dos extremos. El del constructivismo que dice que toda experiencia es meramente la conglomeración de de un montón de factores como una suerte de materialismo, ¿no? Que si pongo leche con chocolate tengo como resultado chocomilk o lo que sea, ¿no? No. O sea, hay un factor que sería la experiencia con minúscula, ¿no? Esa cosa inefable que no puedo expresar sin todos los demás factores y sin embargo no se puede confundir con ninguno de los otros. Esta es ese fondo, ¿no? Ese fondo misterioso lleno de vida pero que nunca se da fuera de la, ¿no? Porque entonces sería el esencialismo o el perenialismo que son los otros extremos que Panicard no está de acuerdo, ¿no? Ni el constructivismo ni el esencialismo. Siempre la adualidad, ¿no? Siempre la relación cosmoteándrica. Finalmente está la actualización que sería el último factor y que además es profundamente importante, ¿no? Pongo aquí tres citas literales de Panicard. Dice factor existencial de toda experiencia, su traducción activa, su expresión en la vida, su poder de transformación, su manifestación en la praxis. Aquí aparece la función capital de la experiencia, modifica nuestras vidas. Si la experiencia humana no se manifiesta en acción, todo habrá sido una mera elucubración estéril y nuestras interpretaciones carecerán de fundamento, ¿no? Entonces, esto es una sabiduría antigua, o sea, no está inventando Panicaraquiel y lo negro. Es lo que dice el evangelio, por sus frutos os conoceréis, ¿no? Cuando alguien ve la transformación que ha tenido en una persona, eso tampoco significa que todo el mundo tenga que ser santo o santa o un bodhisattva o lo que sea en los dichos lenguajes espirituales, pero si la persona que está viviendo un camino espiritual, un camino místico, pues eso no se refleja en su vida, entonces es pura elucubración, entonces es pura lectura, entonces es pura palabrería, ¿no? Repito, esto no significa la exigencia de coherencia total, ¿no? Como de pronto exigimos una coherencia absoluta y de pronto ya no nos podemos equivocar, como si la mística fuera dejar de ser seres humanos, ¿no? Pero si no hay una transformación, o sea, si no vemos que hay un cambio en la vida de la persona, entonces pues no podemos hablar de una experiencia, ¿no? Podemos hablar de pura interpretación, ¿no? De alguien que a lo mejor es experta o experto en historia de la mística y va a ser interesantísimo escucharle, pero a lo mejor esa persona no necesariamente está viviendo una experiencia, ¿no? Tiene que haber un cambio, una transformación real, ¿no? Que se plasme y sobre todo se plasma en la vida cotidiana de la relación interpersonal. No estoy hablando de cambios que de pronto se pone un traje especial o de pronto se va a ir a vivir un monasterio, ¿no? O sea, si las personas con las que convive cotidianamente pues lo ven que es exactamente la misma persona, pues entonces pues no es nada, no está viviendo una experiencia. En cambio, si comienza a haber un cambio en la relación concreta, repito, dentro de nuestra humanidad, no una, un santo así desencarnado que de pronto ya no, no huelen mal cuando no se baña ni nada, o sea, pues sí una persona que si no se baña huele mal, una persona que se enoja, etcétera, pero dentro de un dinamismo que lo va transformando, entonces podríamos hablar de experiencias y no, no. Esta es entonces digamos como este primer tema que para mí es fundamental en Pánica, que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O sea, como la experiencia mística es por lo tanto esta conglomeración de todos los factores donde no podemos separarlo, donde no podemos eliminar ninguno y que es justamente lo que hace pues la propuesta de experiencia mística según Raymond Pánica, en donde está todo presente, ¿no? En ese todo presente está también la totalidad del ser humano, ¿no? El ser humano como un ser sensible, inteligente y espiritual, ¿no? Pues esta imagen no es la mejor, pero digamos dentro de la antropología de Pánica, que también es una antropología antigua, propia del cristianismo también, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y para Pánica, la experiencia mística se da en estos tres, no es algo que compete meramente al espíritu, o sea, no es la dimensión espiritual meramente, no, la mística es lo cosmoteándrico, ¿no? El mundo, lo divino y el ser humano que en la persona humana lo cosmoteándrico está en el cuerpo, el alma y el espíritu. Por lo tanto, Pánica, junto con otras tradiciones, habla de tres ojos. El primer ojo sería el ojo de los sentidos, el segundo ojo sería el ojo de la razón o de la inteligencia y el tercer ojo sería el ojo de la fe, lo clásicamente espiritual. Muchas narrativas o muchos discursos sobre qué es la mística tienden pues a quedarse en que la mística corresponde solo al tercer ojo. Incluso eliminando a los otros dos anteriores como quien ve con el tercer ojo tiene que cerrar los otros dos porque los otros dos son inferiores, ¿no? Son un momento en el camino espiritual pero no son el tercer ojo que sería el propio místico. Esta es una definición clásica, ¿no? o muy común en ciertos intérpretes de la mística y Panikar dice no. O sea, la experiencia mística sería justamente la experiencia que le llama pues holística o la experiencia integral de todas las dimensiones del ser humano en donde dice Panikar si abre una jerarquía, o sea, si el tercer ojo incluye a los anteriores entonces claro vivir solo desde los sentidos también es algo negativo porque te faltaría llegar a la razón para finalmente llegar a la fe pero la fe no es que desprecie a los otros dos sino que es justamente la que los integra. O sea, quien abre el tercer ojo es la persona quien ya está viviendo una vida integrada en sus tres dimensiones no desechando las otras sino viviéndolas en su respectivo medio. O sea, reconociendo que mi vida sensual es muy importante pero no es todo que está la parte del conocimiento y de la reflexión y el discernimiento pero que la razón tiene un límite y que no lo va a entender todo ni que puede ser el único criterio para mi vida y ahí entra la fe ¿no? Cuando ya doy ese salto e integro todo eso ya sería propio de la mística según Raymond Panikar. por lo tanto según Panikar la mística siempre es concreta siempre va a ser concreta nunca va a ser abstracta con concreta significa en un tiempo lugar específico con ciertas personas con cierta tradición en cierta matriz cultural utilizando cierto lenguaje ¿no? eso es la concretud de la experiencia mística siempre va a ser holística ¿no? nunca va a ser solamente para el tercer ojo sino que va a integrar nuestro cuerpo y nuestra mente y que eso significa lo integral o lo holístico en Panikar no es tampoco una especialidad ya lo veríamos ¿no? porque si justamente la mística sería la integración de la persona humana en todas sus dimensiones y por eso poder vivir la experiencia de la vida con mayúscula que así la menciona Panikar entonces es algo propio de lo humano está esta frase que según recuerdo la pongo más adelante y que ya la estoy arruinando este ah no la puse una disculpa pero creo que que vale la pena recuperarlo ¿no? y entonces voy a hacer el esfuerzo por encontrarla aquí medio rápido porque creo que es una frase fabulosa que tiene que ver denme un segundo a ver si la encuentro rápidamente si no pues ahí más o menos se las digo lo que recuerdo es una frase de otro de otro autor que ahorita se me fue el nombre justamente quería reconocerlo pues esta frase de que no es allá es de Steindl Rust nunca he podido pronunciarlo y es esta frase que dice el místico no es una clase especial de hombre sino que todo hombre es una clase especial de místico ¿no? o sea no es que que entonces solamente hay ciertas personas que son místicas aquellas privilegiadas aquellas que les habló el Espíritu Santo aquellas que se han iluminado llámenle como le quieran llamar y entonces habría una suerte de de personas VIP ¿no? elite como le quieran llamar una especie de élite espiritual una especie de élite humana que han alcanzado estos niveles trascendentales y que hay que verlos para arriba porque están lejos de nosotros los mortales ¿no? no según este autor que Panikar cita y que Panikar lo cita porque él está de acuerdo no sería que el místico es una clase especial de hombre de persona humana pues sino que todo toda persona es una clase especial de místico ¿no? porque la mística sería justamente la manera en que nos vamos haciendo personas la manera en que nos vamos siendo humanos que esto es algo propiamente cristiano ¿eh? o sea para para la tradición cristiana el proceso de divinización es la humanización ¿no? San Juan de la Cruz tiene un verso bellísimo que dice y Dios se hizo hombre y el hombre Dios sería ¿no? justamente el proceso mediante el proceso de divinización del ser humano es ir asumiendo la humanidad no es rechazando la humanidad sino siendo cada vez más humanos y el proceso de irnos haciendo persona que aquí Pánica la define como el nudo de red de relaciones es decir yendo encontrando la armonía entre las redes de relaciones que somos como personas porque persona no significa individuo sino las relaciones que somos el irnos haciendo cada vez más personas significa irnos armonizando encontrando el equilibrio o la plenitud de la vida ¿no? por eso se llama mística plenitud de vida este volumen de las obras completas sería la mística y cada persona cada grupo humano va a ir encontrando esa plenitud de la vida en su vida en su modo de vivir bien esto no es el relativismo diría Pánica es la relatividad en términos de Pánica el hecho de cara de relación es distinta y por lo tanto cada experiencia mística como está conformada por todos los factores anteriores a la ecuación también va a ser diferente ¿no? y eso es lo que es el pluralismo radical ¿no? entonces no es una especialidad es simplemente la plenitud humana en su diversidad y todas las personas están llamadas a esa plenitud por lo tanto a la mística desde su contexto desde su manera concreta que nunca se va a repetir ¿no? en ese sentido la mística se vive en el cuerpo no fuera del cuerpo no abandonando el cuerpo no odiando el cuerpo sino en el cuerpo porque mientras sigamos siendo humanos somos cuerpo dice Pánica no es que tengamos un cuerpo ¿no? ¿quién es el que dice mi riñón? ¿quién es el que dice mi pierna? ¿quién es el que dice mi mano? el ego ¿no? algo que se quiere distinguir de lo que somos pero somos el cuerpo no tenemos un cuerpo somos el cuerpo por lo menos en esta experiencia ¿no? no me voy a meter a debates metafísicos trascendentales de que si en realidad solamente somos el alma y o somos un alma en una aventura corporal por lo menos ahora somos el cuerpo ¿no? y entonces la mística se vive en el cuerpo es personal y no es individualista esto es fundamental porque constantemente yo escucho la mística es una experiencia individual por lo menos desde la percepción de Pánica y yo me atrevería a decir desde la experiencia de los místicos pero eso ya es crítica o sea eso ya es debatible por lo menos de la perspectiva de Pánica nunca es individual nunca es algo que te acontece a ti nada más en lo secreto es siempre personal y persona ya vimos significa red de relaciones entonces sí la experiencia mística la viva en una intimidad pero una intimidad que es habitada y está atravesada por todos los lenguajes que ya vi por todos los factores que ya vimos lenguaje memoria interpretación ¿no? entonces siempre va a ser personal nunca individual es la experiencia de la vida y por lo tanto nunca es totalmente apofática que ese es otro de los grandes peligros otro de los grandes riesgos de muchas interpretaciones místicas que en términos clásicos del cristianismo se habla de teología catafática para referirse a la teología positiva y de teología apofática como la teología negativa y muchos consideran que de hecho la teología digamos la mística sería puro apofatismo Panikar dice no o sea la mística también es catafática es decir también se encarna en la vida no es nada más ay es que no puedo hablar no, no, no o sea la mística se habla se vive se comparte ¿no? se transmite quizás no siempre con las palabras exactas que era siempre no con lenguaje pero siempre con con el último factor ¿no? que era la transformación que tenemos en la vida tampoco no es activismo la mística no es un activismo y siempre se cuida mucho del activismo pero tampoco es una fuga mundis va a decir Panikar o sea tampoco va a ser que a veces salir del mundo sino que es justamente vivir el mundo con el discernimiento ¿no? con la posibilidad ¿no? que es justo lo que digo aquí al último no excluye el discernimiento pero tampoco el sufrimiento ¿no? y entonces no le tiene miedo a eso no se quiere salir del mundo tampoco se deja arrastrar por los digamos por las prisas y por los las premuras y por las prioridades ¿no? que tengan las sociedades pero tampoco repito se quiere salir desentender de lo que acontece ¿no? y aquí bueno este apartado lo termina Panikar con lo que considero es fundamental hace una suerte de llamado aunque no lo hace exactamente así pero fíjense lo que dice Camisena hace una frase fenomenal ¿no? así como para lapidaria como dicen dice Panikar en la crisis del mundo moderno solamente el místico sobrevivirá ¿no? y va yo creo que va por ahí un llamado a una mística contemporánea la otra cita dice la mística nos invita a participar conscientemente esto es humanamente en la aventura de la realidad ¿no? una mística contemporánea tendría que tener estas dos cosas muy en cuenta ¿no? con eso nos deja panicar y bueno yo voy a compartir voy a terminar esta exposición aprovechándome ¿no? del espacio y de esta oportunidad ¿no? de hablar de la mística contemporánea que en lo personal es un poco en lo que yo ahorita voy trabajando y y entonces quería compartirles bueno que estamos haciendo una campaña ¿no? para la publicación de un libro mío aunque está dialogado con muchas personas el libro se va a llamar justamente el dinamismo místico mística resistencia epistémica y creación del mundo nuevo ¿no? este estamos con la editorial Alios Ventos lanzando una campaña para poder recaudar los fondos necesarios y publicar este libro que está muy inspirado en Panicard de hecho parte de Panicard este libro por eso me atrevo a compartirlo con ustedes este libro surge de mi lectura de Panicard es el autor que me avienta a escribir este libro con este esfuerzo justo de esta de la diapositiva anterior de pensar una mística contemporánea ¿no? entonces pues ahora sí que con toda la humildad pues les invito a que nos puedan apoyar el apoyo es para que el libro pueda ser descargable de manera gratuita entonces por eso estamos buscando los fondos porque pues de alguna manera tenemos que solventarlos entonces en lugar de la manera clásica de invertir y después vender todos los libros y tenemos que venderlos muy caros y que muy poca gente pueda leerlos más bien juntar lo mínimo necesario antes para poderlo lanzar de manera electrónica que todo el mundo pueda leerlo sin necesidad de comprarlo y quien lo quiera comprar en físico así bonito y tenerlo se va a poder hacer pueden escanear ahí el QR que les aparece o ahí viene un correo en fin lo dejo no quisiera tampoco quitar mucho tiempo pero es un ejemplo de de personas que estamos pensando una mística contemporánea muy inspirados en Pánica y bueno esta es una obra que intenta sumar a esta invitación les puedo le puedo pasar a Javier esta información para que la haga llegar y ya quien quiera pues puede sumar pero bueno hasta aquí yo dejaría entonces mi presentación y le pues pediría a Javier que pueda abrir los micrófonos para escuchar comentarios muchas gracias Elías hemos fotografiado el pantallazo apareciendo todo un lado y en el otro esta difusión que no es una publicidad ni una propaganda sino un compartir parte también de lo que contribuye a este proyecto de didamística por lo tanto que además sea algo colaborativo en este mundo en el cual el sistema económico lo tenemos que ir cambiando poco a poco entre todos pues es algo que se agradece mucho y felicitamos desde Somos Cristianos a esta contribución que ya ahora mismo estamos tuiteando que sepas que así es o sea que ojalá todos los que hoy nos seguís y los que en la grabación nos podéis escuchar más adelante podáis contribuir si ese es vuestro deseo adelante pues con el debate nos quedan 35 minutos y hoy ha sido una sesión especialmente intensa yo me quedo con esa última frase que parece que recuerda la inspiración de Karl Rahner en la crisis del mundo moderno solamente el místico sobrevivirá ¿no? ¿haces alguna comparativa con la visión que tuvo Rahner de que el cristiano del siglo XXI será místico o no será? Es fascinante lo que dices y espero Xavier no no tumbar un mito para muchas personas pero hay que decir que esa frase no es de Rahner es de Pánica ¿no? Se cuenta incluso lo decía Pánica y varios biógrafos lo han confirmado que metiéndonos un poco en la en la biografía ya no tanto en el pensamiento sino en la biografía de Pánica él era muy cercano a un filósofo italiano Castelli con el que organizaban anualmente unos congresos en Roma donde el joven Pánica cuando él vivía en Roma pudo codearse o sea pudo tener relación con los grandes teólogos de la época que eran mayores que él ¿no? como el propio Karl Ragner pero también von Balthasar Daniel Liu ¿no? y compañía o sea los grandes de la novel teología y todo eso ¿no? ahí él pudo conocerlos entre ellos a Ragner y en una mesa que una mesa un panel que tuvieron en común y donde estuvieron tanto Pánica como Ragner Pánica dijo esa frase y posteriormente Ragner la popularizó ¿no? pero la frase es de Pánica ¿no? este y entonces es muy interesante con eso te respondo pues no solamente tienen que ver sino que es exactamente lo mismo porque es otra manera en que Pánica lo dijo décadas antes probablemente Ragner lo que hace que es algo muy bueno y muy positivo también es adaptar a un contexto cristiano en el cual Pánica no estaba encerrado ¿no? adaptar al modelo cristiano y decir bueno es que en la iglesia ¿no? o tendemos hacia la mística o no podremos pero bueno está bien clarificar cuáles son los orígenes para mí no 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 desmerece ni mucho menos a Ragner tuvo una gran contribución y la sigue teniendo pero es verdad que conviene saber pues cuáles son las fuentes ¿no? porque eso mejora clarifica gracias claro no y yo creo que tampoco era obligación de Ragner citarlo o sea creo que no es una cuestión de propiedad intelectual porque como tú dices pues al final es algo que incluso otras personas dijeron en otros contextos ahora solo cabe decir que en esa época era cuando Panikkar si era 100% católico seguía siendo sacerdote de Locus Dei ¿no? entonces él sí lo dijo en un contexto de iglesia pensando en la iglesia pero ciertamente fue Ragner quien pues digamos como que la idea detrás de la frase pues la logró plasmar más en un ámbito eclesial porque ciertamente ya posteriormente Panikkar se abrió a otros espacios sin duda pero iría por ahí es una invitación a que a que la es más yo lo acabo de leer fíjense aquí lo que dice fíjense es básicamente lo mismo dice para los creyentes ser místico ya no será una posibilidad sino una necesidad en un mañana que empuja a los dioses hacia un exilio sin grandeza ¿no? es lo mismo ¿no? dicho por otro hombre ¿no? entonces otro escritor entonces yo creo que simplemente es algo de que está en el ambiente ¿no? que sabemos que habrá que ir por ahí ¿no? a mí me gustaría compartir con esto que justamente lo que hace Panikkar es decirnos que la mística es parte de la naturaleza humana ¿no? entonces como su propia naturaleza como parte de esta integración antropológica ¿no? quiere decir que de alguna manera la invitación que nos está haciendo es a potenciar nuestra humanidad a partir de esta experiencia mística como que sería el culmen de una experiencia realmente humana ¿no? entonces hay una invitación aquí a que vivamos esta experiencia humana ¿no? como posibilidad entonces él lo desglosa justamente yo creo que hay algo muy importante bueno primero que nada agradecerte Elías porque nos haces un texto que no es nada sencillo y nos los pusiste muy fácil bueno no los explicas y nos llevas a vivirlo de una manera más fácil ¿no? porque es un texto complejo o sea como va explicando cada una y se mete a cada una de las letras para hablar sobre la experiencia etcétera ¿no? el lenguaje etcétera y nos los gracias porque pues lo haces ver de manera fácil pero bueno yo me quedo con esta parte de Panitar que a mí lo que más me empuja de él siempre de la mística es esto como parte de nuestra antropología él lo utiliza con el lenguaje hindú budista y de alguna manera cristiano más que nada en este libro pero lo podemos ver también es parte de la antropología hebrea ¿no? entonces por eso va como bien decías hace rato de la mano con ese cristianismo ¿no? porque la antropología hebrea decía no nos podemos completar la persona si no somos santos y justos era como para ver lo que tenía que llegar a una experiencia de justicia y de santidad en la vida misma para hablar sobre la completud de la persona entonces me recuerda eso porque lo une a los tres pensamientos o sea a lo cosmotiándrico que tiene como camino o sea a lo que apunta Panikar en sí ¿no? entonces pues padrísimo Elías nos compartiste algo muy rico y gracias gracias pues gracias a ti Tere sí creo que esa pues eso que nos vislumbra Panikar sobre esta que la que la mística es algo propio pues del ser humano o sea que no es de especialistas ¿no? creo que sí es de las partes como más incluso liberadoras ¿no? de de su planteamiento sí muchísimas gracias Tere gracias también por estar acá siempre no sé si hay algún otro comentario alguna pregunta alguna reflexión en torno a esto ciertamente pues sí era un texto complejo pero pues bueno espero haber podido aportar un poco en la comprensión ya nos queda solo una sesión ya vamos a cerrar con con la dificultad de Panikar y seguramente pues ya vamos a ir aterrizando con con aspectos un poco más sencillos ¿no? o mejor dicho más experienciales de la mística ¿no? pero se me hace importantísimo dar todo esto aunque nos durara un año para quitarnos de la mente por lo menos digo no sé también respeto si alguien considera no no los místicos y místicas son personas sobrehumanas ¿no? está bien ¿no? pero yo creo que que ayuda mucho por lo menos ver esta otra perspectiva ¿no? de decir pues no o sea es algo propio del humano que vivimos todas y todos en alguna porque es una dimensión que tenemos simplemente la invitación es a cultivarla y además tampoco es monopolio de ninguna religión ¿no? sino que es también como en una diversidad de lenguajes les escuchamos hola elías menos a todos todas gracias gracias nuevamente también comparto lo que decía Tere gracias por traernos en casi una hora lo que uno por ahí va leyendo en varios momentos así que es un una hermosa una hermosa síntesis así que te lo agradezco te lo agradezco mucho y me quedaba con una cosa muy simple digamos pero me gustó desde el principio que lo vi por ahí a otro también le sirve y es esto de me gustaban estos elementos constitutivos de esto de experiencia esta expresión él mira él él es el que está como mirando y es él también el que hace la experiencia y él es el que está él nosotros danzando como está danzando en todo en esto cosmoteándrico digamos es esa danza así que bueno cada vez también que me silencio me voy con este él él contempla él mira digamos trayendo todos estos elementos así que me ayuda en ese sentido digamos y después también creyendo esto de como si bien a veces hay palabras que tal vez con el uso se han como desgastado y que han perdido significado pero con esta mirada como más integral o más holística esto de recuperar nuestro nuestro católico digamos cata holístico viene de ahí digamos o sea lo hemos empobrecido vemos como como segmentado y nos hemos atrincherado tal vez en eso y tal vez la visión tenga toda esta amplitud estas dos cositas son solamente para sumar con sencillez muchísimas gracias Rolando yo creo que suma muchísimo lo primero es maravilloso es verdad no lo subrayé pero hay hay una intencionalidad ¿no? de por qué pone en ese orden las letras ¿no? está como esta ¿no? el mira como esta y yo creo que por eso también en el fondo primero lo pone sin paréntesis y después porque efectivamente es mejor con paréntesis pero ya con paréntesis se pierde un poquito esa esa bondad del acomodo ¿no? muchas gracias del otro lo del católico totalmente o sea de hecho pues Panikar constantemente lo está diciendo esto sería la experiencia católica o trinitaria o advaitia o sea para Panikar lo católico siempre está como queriendo recuperar eso sabiendo como tú dices que pues ya es una palabra desgastada pero Panikar estaría muy de acuerdo contigo o sea él considera que sí o sea que esto que él está hablando sería católico ¿no? en ese sentido en ese sentido que tú lo has mencionado muchas gracias creo que Margarita ¿quieres comentar algo? bueno yo quisiera gracias Elías gracias a todos y yo nada más quisiera comentar este digo fácil no es Panikar pero nos está nos está envolviendo este con tus explicaciones muy muy padre pero a mí me queda me queda una cuestión si Panikar bueno en Panikar somos uno no estamos divididos el mundo la naturaleza este Dios todo eso está perfecto este la persona pues también es la persona en sus relaciones como decías pero ¿cómo cómo maneja Panikar la cuestión de la masificación por ejemplo? o sea en el mundo de hoy pues es más fácil ser como todos ¿no? que ser uno mismo y yo creo que por eso todas las espiritualidades que ahora nos llevan a uno mismo que ahora se han vuelto pues no digamos ideologías fanatismos etcétera esperemos todos llegar a lo mismo pero esa masificación de 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 también eliminar la la relación personal individual de cada uno o sea ¿dónde está eso en Panikar? Sí eh no te comentaré como directamente una cita de Panikar sino desde y también lo que yo considero ¿no? este pero que creo supongo que Panikar estaría de acuerdo ¿no? eh es que justamente digamos que la distinción entre individuo y persona que que la mencioné ¿no? el individuo sería una suerte de átomo sin relaciones ¿no? como una isla ahí nada más eso significa perdón si eso significa individuo ¿no? el individuo sería un átomo individuo significa indivisible ¿no? y algunos recuperan como el lado positivo de eso ¿no? como entendiendo indivisión como una persona que no está dividida en el sentido de que hay cierta unidad en ella ¿no? este hay eh muchos digamos me acuerdo mucho de en la filocalia hay una parte donde se habla mucho de o sea que recuperan como eh diversión dividido diábolo distraído pues todo empiezan con con esto ¿no? con esta este prefijo que significa como como eso como la división ¿no? la distracción etcétera ¿no? eh incluso divertido es como que estás volcado nada más así como hacia afuera ¿no? este y entonces pues algunos recuperan la palabra individuo como la la persona que no está así dividida distraída totalmente volcada mil cosas ¿no? y que tiene como cierta interioridad pero en realidad lo que históricamente ya ha funcionado como individuo moderno en realidad es como este átomo totalmente separado de todo y además intercambiable estadísticamente por cualquier otro individuo ¿no? los individuos para para como se entiende el individuo moderno es es un número en la estadística ¿no? entonces ¿cuántos muertos debamos de COVID? ¿cuántas víctimas de no sé qué? y puede ser uno o puede ser otro o sea es irrelevante porque tú no sabes esos tres mil quiénes son ¿no? daría lo mismo si si se equivocaron y pusieron uno y luego pusieron a otro tú te quedas con que son tres mil ¿no? y ya son intercambiables así como son intercambiables en un trabajo ¿no? un individuo es el que trabaja bueno pues te jubilas te mueres te cambias de país pues bueno tu puesto lo agarra alguien más porque eres intercambiable si te vamos a extrañar pero va el que sigue ¿no? este ese es el individuo la persona pues es este nudo de redes y que por lo tanto lo que produce es algo inédito ¿no? mientras que el individuo es totalmente intercambiable un nudo de redes un nudo siempre es inédito ¿no? este o sea esta manifestación que es Margarita es inédita ¿no? si fueras un individuo pues te digo como por ejemplo el Zoom ¿no? o sea pues da igual o sea eres otra pantalla más ¿no? pero ya en las relaciones de una persona eres inédita ¿no? porque eres el entramado de una serie de relaciones que jamás se van a volver a repetir ¿no? este eso es lo inédito y en ese sentido el concepto de masa o de masificación está mucho está totalmente pegado y es la contracara del individuo no de la persona ¿no? el individuo es el que se puede masificar la persona no o sea no hay posibilidad de que la persona se masifique o sea masificada más que si es convertida en un individuo en donde entonces sí se puede intercambiar porque si son tres mil en un concierto da igual si son tres mil de esta manera o son estos tres mil o son los otros tres mil ¿no? son tres mil y queremos vender tres mil boletos es lo que importa punto ¿no? este entonces la masificación es la otra cara del individualismo o sea es es digamos es parte de o sea no es lo opuesto no es el capitalismo propone el individuo y el comunismo propone la masificación ¿no? o sea son dos caras de la misma moneda ¿no? este no es esa división que nos querían plantear durante la guerra fría ¿no? o sea que los Estados Unidos decían no nosotros los derechos individuales y esos comunistas ¿no? este y los comunistas no es que ustedes su individualismo ¿no? o sea son son los dos son proyectos industriales los dos son proyectos modernos en el mismo sentido partiendo de los mismos presupuestos tanto culturales como filosóficos por lo tanto al que se masifica es al individuo no a la a la persona ¿no? y la masificación es un es un conglomerado de individuos que son totalmente intercambiables que son desechables ¿no? este y que son controlables ¿no? este pues por los hilos de de los poderes fácticos llámese económicos políticos este lo que sea ¿no? y en cambio el individuo es al mismo tiempo un tejido de relaciones plurales plurales la persona perdón la persona es un es un tejido de relaciones plurales en su condición de inédito ¿no? irrepetible y entonces panicar sí que digo ahorita no tengo en la memoria así un texto específicamente donde hable de la masificación pero sí digamos o sea desde este planteamiento pues sería eso ¿no? o sea como esta crítica a la masificación vendría de allí porque además la masificación tiene que ver con la homogenización y por lo tanto la destrucción de toda la diversidad ¿no? que es lo contrario para Pánica de la construcción de una cultura de paz ¿no? porque en un libro que tiene Pánica que se llama paz e interculturalidad pues desde el título se deja ver que pues su su noción de paz tiene que ver con que justamente hemos querido en la edad moderna destruir sistemáticamente lo diverso para convertirlo todo en un individuo un individuo que puede estar coloreado en colores distintos de ahí viene la división entre la vida pública y la vida privada entonces tú como individua puedes vivir lo que sea en tu vida privada pero al final del día tu verdadera identidad la cual vale en el mundo ¿no? en el mundo social es la de tu ciudadanía ¿no? y esa es igual a cualquier otro ciudadano no hay cualidad ahí ¿no? ahí Margarita cualitativamente no hay diferencia para ¿no? luego si hay diferencias ¿no? puntuales porque toda esa narrativa está atravesada por cuestiones de género ¿no? de raza etcétera pero si te das cuenta incluso ¿no? y aquí ya me voy a meter a temas polémicos e incluso por ejemplo todas las narrativas en pro de derechos de grupos humanos desfavorecidos históricamente en buena medida también quieren llegar a ser individuos ¿no? por eso muchos de los pensamientos críticos están diciendo o sea nosotros no queremos derechos en el sentido clásico que ustedes han entendido o sea no queremos simplemente ahora que nos exploten laboralmente a nosotras las mujeres o que ahora exploten a los indígenas ¿no? sino que queremos construir un mundo diferente y eso pues es justamente también la apuesta de pánica o sea como en cada cultura en esa diversidad hay distintos modos de vivir bien ¿no? este pero que estarían abiertamente criticando tanto al individuo como a la masificación como dos caras de la misma moneda y más bien aportando o proponiendo o tratando de subrayar lo que en términos de pánica realmente somos que es personas ¿no? nudos de redes de relaciones sí muchas gracias a ti es una muy buena pregunta no sé si hay algún otro comentario o queja también algo que no se haya entendido bien pues parece que hemos llegado al final denme un segundo simplemente para decirles con exactitud que vamos a leer la próxima sesión y cuándo y todas estas cuestiones más de orden técnico pues bien nuestra próxima sesión va a ser el 25 de mayo 25 de mayo también es miércoles misma hora todo igual 25 de mayo y vamos a terminar el libro que en el libro individual quien tenga el libro individual en Herder es de la 205 a la 274 y quien tenga el libro en la versión de las obras completas el primer tomo en Herder también es de la 361 a la 418 no este ya es el todo eso está en la información y se les va a hacer llegar en su momento también está en la página con eso terminaríamos nuestro ciclo que empezamos en octubre sí septiembre octubre este terminamos nuestro ciclo de este año nos descansamos en verano y después pues continuaríamos ya en septiembre octubre con una con una nueva aventura en vida mística que todavía no tenemos bien definida pero que seguramente va a estar interesante pues muchísimas gracias por estar aquí bendiciones y cualquier duda pues ahí andamos tanto Xavier como yo al pendiente muchas gracias muchas gracias 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 adiós buenas tardes gracias a todos adiós adiós gracias las y chab conservation o más ¿a paz más cinco y a